Bien, buenos días. Ahora nos volvemos a encontrar para esta vez la clase de geometría para quinto grado de primaria. Ya estamos en el tema número tres, que son ángulos, clasificación según su suma. Recordarán que en la clase anterior hemos visto ángulos, pero donde hemos visto su clasificación, pero según su medida, ¿verdad? Según su medida, o sea, la medida de los ángulos. En este caso vamos a ver según su suma. Bien. Tenemos dos tipos de ángulos, los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. ¿Ya? Los ángulos complementarios son aquellos ángulos que al sumarse obtenemos como resultado 90 grados. Son ángulos que al sumar sus medidas se obtienen como resultado 90 grados. Complementarios. Complementarios suman 90 grados. Y cuando hablamos de suplementarios, eso quiere decir que al sumar estos ángulos, la medida que me va a dar como resultado será 180 grados. Entonces, relacionamos inmediatamente, ¿no? Complementarios 90, suplementarios 180. ¿Ya? Muy importante no olvidar eso, porque al momento de resolver ejercicios y o problemas, nos va a servir de mucha, de mucha ayuda. Bien. Entonces, tenemos acá ángulos complementarios. ángulos complementarios. ¿Qué cosa eran los ángulos complementarios? Les mencioné. Eran aquellos ángulos que al sumarse, les daban como resultado un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Yo sumo dos ángulos. ¿No? Dos ángulos. ¿Ya? Uno de... Este vamos a llamar alfa y a este beta. ¿Correcto? Bien. Entonces, decimos que alfa y beta deben sumar, en este caso, 90 grados. Bien. Alfa más beta debe ser igual a 90 grados. No olvidar. Complementarios deben sumar 90. ¿Ya? Y cuando hablamos de complemento de un ángulo, en este caso de los complementarios, cuando hablamos del complemento de un ángulo, en este caso, digamos, de 60 grados, lo que vamos a hacer es, como tenemos que llegar a 90 al hablar de complemento, lo que vamos a hacer es restar 90 menos 60, y eso me dará 30 grados. Entonces, si queremos saber el complemento de 40 grados, será 90 siempre, menos ese ángulo de 40, y eso me dará 60 grados. ¿Correcto? Perdón, 50 grados. 50 grados. Entonces, lo que tenemos que hacer es simplemente restar para saber cuál es el complemento de ese ángulo. Eso es en cuanto a ángulo complementario. Tenemos también, como te decía, los ángulos suplementarios. los ángulos suplementarios. Y en los ángulos suplementarios tenemos, como ya sabemos, la suma, ¿qué debe ser? La suma de los ángulos me va a dar 180 grados. Digamos que este es alfa y este es beta. Alfa más beta me debe dar 180 grados. ¿No? Tampoco olvidar relaciones, ¿ah? Complementos 90, suplemento 180. ¿Bien? Y cuando hablamos de suplemento de un ángulo, suplemento S, de un ángulo de 80 grados, ¿qué va a ser? Ah, ya, como el suplemento de 180, siempre voy a poner 180, menos ese ángulo. Si en este caso es 80, y eso me va a dar 100. Ese será su suplemento. Y si quiero saber cuál es el suplemento de 40, eso será siempre 180, menos ese ángulo de 40. Y eso me dará 140 grados. Bien, de eso se trata el ángulo complementario, el ángulo suplementario, cuando hablamos de complemento, y cuando hablamos de suplemento, ¿ya? ¿Ya? Vamos a ver, ¿qué pasaría con observaciones adicionales acá, para tener en cuenta? Porque se van a presentar estos casos, donde, por ejemplo, ahí me dicen, oye, el complemento, del complemento, del complemento, del ángulo, de 20 grados. Y luego me dicen, el suplemento, del suplemento, del suplemento, del suplemento, del ángulo, de, de 120 grados. Entonces, tenemos, mira, cuando me hablan de complemento, ya sabemos que hablan de 90 grados, el complemento, estamos al final, mira, acá empezamos, en esta parte de acá, complemento de 20, 70, complemento de 70, ¿cuánto es? 20, y el complemento de 20, 70, allá, entonces acá es, 70 grados. Acá, suplemento de 120, 80, este 60, suplemento de 60, 120, suplemento de 120, 60, y suplemento de 60, 120. Conclusión, cuando tengo un número impar de veces, será el complemento, o el suplemento del ángulo que figura ahí. Y cuando sea un número par de veces, será el mismo ángulo. Listo, eso no nos olvidemos, cuando sea un número impar de veces, sea complemento o suplemento, será el complemento o suplemento del ángulo que me están pidiendo. Pero cuando sea un número par de veces, el resultado va a ser el mismo ángulo que te pide. Listo. Aquí hemos terminado con la parte teórica, ahora vamos a pasar a la parte netamente, práctica, ¿ya? Nos vemos. ¿Tienes al final? ¿Tienes al final? ¿Tienes al final? ¿Tienes al final? Gracias. Bien, vamos a continuar ahora con la parte práctica y los ejercicios, ¿ya? Borramos esto, ya lo tienen en el grupo. Listo. Problemas. Nivel básico. Nivel básico. Problema número uno. Calcula alfa. Y los ángulos son complementarios. ¿Ya? Y miran estos ángulos. Esto es alfa más diez. Vamos a ver los dos. Número dos. Calcúlame. Calcula betas y los ángulos son complementarios. Y los ángulos son complementarios. Y entonces tenemos acá 2 alfa Por acá tenemos 0 O, A y B Por acá tenemos así 30 más 20 A B O 50 E R O Número 3 Copiamos primero los problemas Y luego nos resolvemos Tenemos que calcular alfa Y los ángulos son complementarios Tenemos Número 4 Número 4 Número 4 Calcula betas Y los ángulos son complementarios auch ¿Vмыgo? Bueno, no, porque Tenemos Lato 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 Luego tenemos acá 135 grados. Tres beta, B, C y E. Listo. Hola Anderson. Hola, profe, ¿me puedes hacer una clase, por favor? Bien, vamos a continuar. Problema 5 vamos a poner acá para poder explicar uno por uno los problemas. Porque en el problema 5 ya pasamos a nivel intermedio. Si nos ponemos a 5 me piden calcular el complemento de X. Y además me dicen si los ángulos son complementarios. Y miran la gráfica. Listo. Bien, ahora sí, pasamos a la parte resolutiva. Tenemos entonces los primeros 5 problemas. 4, el nivel básico. El primer problema es el nivel intermedio. ¿De qué se trata esto? Primero, en la clase pasada nosotros hemos visto los ángulos. Y hemos visto su clasificación en función a la medida, ¿no es cierto? A la medida de sus ángulos, ¿no? Hemos visto los ángulos del punto, ¿no? Llano, recto, agudos, ¿verdad? Ya, ya, listo. Entonces, ahora, seguimos viendo ángulos, pero los estamos clasificando según su suma. Y tenemos dos tipos de ángulos ahí. Los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que al sumarse resultan 90 grados. Yo digo que los ángulos son complementarios y cuando los sumo me da 90. Y digo que son suplementarios cuando al sumarlos me da 180 grados. ¿Correcto? Complemento 90, suplemento 180. Partiendo de eso, resolvemos estos problemas. ¿Qué dice acá? Calcula alfa, el primer problema. Calcula alfas y los ángulos son complementarios. O sea, estos dos ángulos son complementarios. Decíamos que son complementarios. Estos dos ángulos serán complementarios si sumados obtengo 90 grados. Entonces, este ángulo mide alfa más 10. Yo lo sumo con este otro ángulo que mide 40. Eso debe darme 90 grados. ¿Por qué? Porque me están diciendo que son complementarios. Complemento 90. Entonces, una ecuación. En principio, fácil, práctico. Alfa, 10 más 40, 50. Esto es 90. En donde alfa va a ser 90 menos 50, porque pasa a restar, y alfa es 40 grados. Ya calculé alfa. ¿Qué es lo que me pide? Calcula alfa. Muy bien. 40 grados. Ya está. Mi problema se solucionó. Problema número 2. Calcula beta. Si los ángulos son complementarios. Volvemos a la misma historia. Son complementarios. Si sumado, me da un 90. Este ángulo de acá es beta más 20. Eso, sumado con el otro ángulo que vale 50. Como son complementarios, me debe sumar 90. Ya está. Operamos esta ecuación. Beta más 20 más 50. Esto es 70. Esto me da 90. Me quedo solamente con beta. Donde este 70 vas a restar 90 menos 70. Beta va a ser 20 grados. Y ahí está. Calcula beta. Ya lo calculé. 20 grados. Simple. Pasamos al problema número 3. Calcula alfa si los ángulos son suplementarios. Ya no son complementarios. Complemento 90. Son suplementarios. Suplemento 180. Entonces quiere decir que estos dos ángulos, si los sumo, me debe dar 180 grados. Entonces, ¿qué ángulo cuando es 2 alfa? Y el otro, uy, el otro es un ángulo de 90 grados, porque la figura me indica que es un ángulo recto. 90. Eso me da 180 grados. Listo. Ecuación otra vez. 2 alfa es igual a 180. Este 90 que estaba sumando va a pasar a restar. Listo. Alfa va a ser igual a 180 menos 90. Este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces alfa es igual a 45 grados. Lo que me deberían calcular. Listo. Estamos aplicando álgebra a un tema de geometría. Bien. Calcula beta si los ángulos son suplementarios. Otra vez son suplementarios. Estos dos suman 180. Bien. Tenemos 135 que mide el de acá y este 3 beta. Más 3 beta. Esto me va a dar 180 grados. Tenemos 3 beta. Es igual a 180 menos 135. Beta. Así es igual. El 180 menos 135 ¿cuánto es? 45 ¿verdad? 45. Listo. Y este 3 que estaba multiplicando pasa a dividir. Entonces beta es 45 entre 3, 15, 15 grados. Ya se calculó el ángulo. ¿Ven? La parte básica se ha terminado. La parte del nivel básico. Muy simple. Muy sencillo. Solamente aplicamos ecuaciones de 3 grados. Como único ahorita que estamos aplicando el álgebra a la geometría. Bien. Nivel intermedio ahora. Un poquito más. Le vamos a subir el volumen. Tenemos que calcular el complemento de X. Si los ángulos son complementarios. Entonces vamos a dividir esta solución en dos partes. Primero vamos a ver el valor de X. ¿Cómo? Sabiendo que los ángulos son complementarios. Deben sumar este ángulo más este ángulo. 90 grados. Bien. Este ángulo es 2X. 2X más. Este otro ángulo que viene 50. Esto me debe dar 90 porque son complementarios. Bien. Resolviendo esto para hallar el valor de X. Este es el 3. 90 menos 50. X es igual. 90 menos 50. 40. Entre 2. X es igual a 20. Pero no es la respuesta todavía. Porque ¿qué me piden? El complemento de X. Si X vale 20. El complemento de X. X viene a ser el complemento de 20. Y el complemento de un ángulo cualquiera que sea. O de un número cualquiera que sea. Es siempre 90 menos el valor de la nación. 90 en este caso. Menos 20. Que es el valor de la nación. 90 menos 20. 70 grados. Esa es la respuesta al final. El complemento de X es 70. ¿Por qué? Porque X vale 20. Y 20 más 70. Hasta ahí hemos hecho los cuatro primeros problemas de nivel básico. Y el primer problema de nivel intermedio. Un segundo. 16. 16. 16. Gracias. 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 Y vamos a seguir con los problemas. Bien, problema número 6, entonces. Estamos en el nivel intermedio ya. Problema 6. Calcula el complemento de beta. Si los ángulos son complementarios. Listo. Y miran esta gráfica. Problema número 7. ¿Cuál es el suplemento de beta? Si los ángulos son suplementarios. Me dan. Gracias. 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 8. Me piden calcular E. Calcula E. ¿Y qué cosa es E? E es esto. E va a ser igual al complemento del complemento del complemento de 10. Más el suplemento del suplemento del suplemento de 70. 9. Calcula H. ¿Y quién es H? H es el complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del 50. Más el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 80. Y el último 10. Vamos a calcular P. Y P va a ser igual al complemento del complemento del complemento de 80. Más el suplemento del suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de 100. Ya está. Listo. Tenemos ahí problema número 6. Sencillo. Fácil. Rápido. Si los ángulos son complementarios, deben sumar 90. 8 beta. Más 50. Eso me debe dar 90. Porque dice que son complementarios. Bien. 8 beta va a ser igual a 90 menos 50. Pasa a restar. Beta va a ser igual 90 menos 50. 40. Entre 8. Porque pasa a dividir. Eso me dará 5. ¿Verdad? 5. 40 entre 8. Eso es 5. 5 por 8 es 40. Entonces, me piden el complemento de beta. El complemento de 5. Complemento de beta es el complemento de 5. Y el complemento de 5 es 90 menos 5. Y eso será 85. ¿Verdad? Ya está. Problema número 7. Último problema del nivel intermedio. Suplemento de beta. Ya sabemos que los ángulos son suplementarios. Estos dos al sumarse me debe dar 180. 135 más 3 veces beta. Eso debe ser 180 porque son suplementarios. Bien. 3 beta va a ser igual a 180 menos 135. 45. Beta va a ser igual a 180 menos 135, 45. Entre 3, pues este 3 pasa a dividir. Y entonces tenemos que por el 5 entre 3, 15. El valor de beta es 15. Pero me piden el suplemento de beta. Entonces, el suplemento de beta va a ser igual al suplemento de 15. Y el suplemento de 15, 180 menos 15. Y 180 menos 15 es 165 grados. Ya está. Terminamos ahí del nivel intermedio. Vamos a pasar al nivel avanzado. Se tiene que calcular E. Donde E es el complemento del complemento del complemento de 10. Más el suplemento del suplemento del suplemento del 70. A ver, primero que nada, sabemos que el complemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 90. Y sabemos que el suplemento es lo que le falta al ángulo para llegar a 180. Bien. Mira, analicemos esto. El complemento de 10. Empezamos del final. Y luego vamos a llegar a un análisis que nos va a permitir hacerlo más rápido a los demás. El complemento de 10. Es lo que le falta a 10 para llegar a 90, ¿no? Complemento de 10 es 90 menos 10. ¿Cuánto es 90 menos 10? 80, ¿verdad? Ahora trabajamos acá, fíjate. El complemento de 80. ¿Cuál es el complemento de 80? 10. ¿Por qué? Porque es 90 menos 80, 10. Luego, seguíamos en el otro. El complemento de 10 nuevamente. Complemento de 10, 80, ¿por qué? Porque 90 menos 10 me da 80. Entonces, me doy cuenta de algo, fíjate. Cuando es número impar, complemento de 10, 80. ¿Sí? En el último caso, impar es, este es 1, mira, este es 1. El número impara, 1. Esto es 2, esto es 3. ¿Quiénes son impares? El 1 y el 3, ¿verdad? Entonces tenemos, cuando es impar, el resultado va a ser el complemento del ángulo inicial. Mira, complemento de 10, 80. Y mira, el tercer caso. Complemento de 10, 80. 80. ¿Me entiendes? O sea que cuando es número impar, complemento del primer ángulo, te da 80. El complemento del tercer ángulo, te va a dar 80. El complemento del quinto ángulo, te va a dar 80. El complemento del séptimo ángulo, te va a dar 80. El complemento del ángulo 9, te va a dar 80. Siempre que sean impares, te va a dar el complemento del ángulo inicial, que fue 10. ¿Ya? Y siempre que sea par, te va a dar el mismo ángulo. Complemento del ángulo 2, ¿qué te digo? 10, el mismo ángulo, ¿verdad? ¿Qué pasa, diga, si yo tengo el ángulo, el complemento del ángulo 4? ¿No hubiera otro complemento? 4 sería. Y sería el complemento de 80, me daría 10 de nuevo. El mismo ángulo. El complemento del ángulo sexto, el mismo ángulo 10. El ángulo octavo, 10. El ángulo 10, 10. El ángulo 12, 10. El ángulo 14, 10. Entonces, siempre que sea impar, será el complemento del ángulo. Y siempre que sea par, será el mismo ángulo. Por acá. Si seguimos lo mismo, la misma premisa, tendríamos que decir lo siguiente. Mira, voy alejando esto para que se quede. Complemento de 10, 80. Complemento de 80, 10. Complemento de 10, 80. Bien. Por acá. Complemento de 70, perdón, suplemento de 70, 110. Lo mismo va a ser para el suplementario. Suplemento de 110, 70. Suplemento de 70, 110. Siempre que sea impar, va a ser el suplemento del ángulo inicial. Profe, pero se equivocó en una, puso 100. Ay, 110, ya. Ya. Entonces, siempre que sea el suplemento de una posición impar, suplemento en el primer caso, de 70, 110. El suplemento en el tercer caso, 110. Va a ser el suplemento del ángulo inicial. Y cuando sea par, va a ser el mismo ángulo. Ah, ya. Entonces, ¿cuánto me salía acá? Acá tendría 80, más 110. Eso me daría 190 grados. Esto es el valor de E. Aquí. Ahora, ¿para qué me sirve ese análisis? Para no estar acá haciendo complemento de 90, de 50. Mira acá, antes de hacerlo, mira. Impar, impar, impar. 1, 2, 3, 4, 5. Impar. Cuando es impar, es el complemento del ángulo inicial. El complemento de 50, ¿cuánto es? 40, ¿verdad? 40, sí. 40. Mira. Y entonces, tenemos. Complemento de 50, 40. Complemento de 40, 50. Complemento de 50, 40. Complemento de 40, 50. Complemento de 50, 40. ¿Por qué me voy a estar haciendo esto? Si yo ya sé por lógica que 1, 2, 3, 4, 5, el número impar va a ser el complemento de este ángulo. Ahí está, 40. Ya está. Ahorramos tiempo. Suplemento, 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 suplemento. 1, 2, 3, 4, 5. Impar. El suplemento de esto, ¿cuánto es? 120. Ya está. Entonces, puedo afirmar que H es 40, 120, 160 grados. Trafe, el suplemento de 80, ¿no? Sí. El suplemento de 80, ¿no? El suplemento de 80 es 100. Perdón, perdón. Estoy bien. Trafe. Estoy sin desayuno. El suplemento de 80 es 100. 100 grados. Ya está. 100. Y lo hemos ahorrado muchísimo tiempo. Pero, pero, escribió 100 también en el resultado. ¿Ah? En el resultado. ¿Ves? La falta de vitaminas. 150. 140. Ya está. Pero, te diste cuenta que desde lo que se trata de esto, es de que he simplificado el tiempo. En vez de hacer todo este trabajo para hacer el cálculo, ya me di cuenta que puedo ahorrarlo sabiendo la posición que estás pidiendo, ¿ya? En el número 10, vamos a ver, para ti, el complemento de 80, 10 grados, ¿verdad? Más, el suplemento de 100, 1, 2, 3, 4, número par, es el mismo ángulo 100. Entonces, P va a ser igual a 110 grados. Ya está. Y hemos ahorrado tiempo. Y ahorrar tiempo es ahorrar dinero, ¿verdad? Sí. Ya está. A ver, hijo. Entonces, esa ha sido la clase de hoy para el curso de geometría. ¿Ya? Voy a tomarle foto a esto, lo voy a contar ahorita, antes que cortemos. Lo borro y ya, después ya no lo tengo. Pero, igual, en el video, a la hora que lo vean, van a ver toda la clase completa. Sí, por favor. Mande el video, yo otra vez me equivoqué, era parte 3 y le puse parte 4, ¿ya? Ahí lo... No, profe. Ya. Listo. Eso fue la clase de hoy en el curso de geometría, ¿ya? Nos vemos mañana. Igual. El razonamiento matemático mañana, ¿ya? Ya. Ya, hijo. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos. Chao, profe. Chao. 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 Gracias.